Puede ser un logo, puede ser un personaje, un power-up, como ustedes quieran, ahora es una cosa relacionada con un video pego. Si vamos a dibujar un elite. No, no sé si ya quede. ¿Quién ya acabó? Vamos a dibujar algo más fácil. ¿Quién no hay estabilizador? Banda pequeño ayuda con el pulso. Qué bueno que no fui doctor. Y listo raza. Gracias. ¿Qué es esto? Pues no hay pierde, creo yo. ¿Este lo veo? Está igualito. Este ya ganó. Ya no tiene sentido, ya ganó. Ay, yo me gustan bien vergas, güey. ¡Qué bonito! Le quedó chido. ¿Pasamos con el James? ¡Hola, ver! ¡Hola, ver! Se llamó. Eso lo tomó en serio, güey. Le faltó RTX, no es cierto. ¡Ludmich! ¡Hola! ¡Otra de Hell! ¡Ludmich, güey! ¡Hala! ¡Hala, hermoso! ¡Hala, chibi, güey! ¡Qué cúbis! ¡Muy bien, güey! Esto no tenemos tiempo, Banda. Yo me sentí mal, lo más. ¡Mamí! ¡Bien bonito! Yo también. A mí también me faltó tiempo. ¡Ay, ya no quiero juegaar! ¿Qué pasó, Rosa? ¿Continuamos con Yoko? Está peleando. ¿Qué fue? ¡Hola, brud! ¡Qué bonito! Le quedó chido. Se lo recomiendo, son juegas. ¡Lleguete, hermano! ¿Qué salió? ¡Oh, la verdad! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, la quedó chibi! ¡Oh, la quedó chibi! ¡Oh, la verdad! ¡Muy chido! ¡Oh, el mundo! ¡Oh, el mundo! ¡Jajaja! ¡No, verdad! De, de, de... De El Tarun. No lo he jugado, de El Tarun. Es igual, o sea... No, no, no... No, no, no lo he jugado. No, no lo he jugado. No, 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 no. No termine. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, de verdad quedó chibi! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Eh, está bonito el creeper! ¡Eh! ¡Qué culo! El creeper anda moto. ¡Eh! ¡Viste Sama! ¡A ver! ¡Hola, Amai! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eh, está bonito! ¡Wow! ¡Lo hizo con... ¡Lo hizo con mouse! ¡Chido! ¡No! ¡Qué culo! ¡Eh! ¡Me quedo un parito! ¡Eh! ¡No, quiero que sí hice con mouse, eh! ¡Sí, güey! Con todo respeto, es un ñaste el chif. ¡Jeje! ¡Ñaste el ñif! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la carita triste, no! Le faltó el tiempo, güey, le faltó el fondo, de mí te acuerdas. Puede ser el personaje, o sea, el principal, o algo relacionado a películas. ¡Déjense! ¡Tres, dos, uno! ¡Darle! He dibujado mucho... ¿El panda de Red? Creo que es la más base, ¿no? O sea, el Joker. ¡Ja, ja! No creo que me salga. Tuviste un reto muy difícil, ¿sabes? Iba, voy a caer como clown. Eh, ¿quedan cinco minutos, banda? Ya púrenle. ¡Uuuh! ¿A poco? ¿Era películas? No, mames. No, ok. A ver si la tiran a la película, ¿no? Vamos como que... Ah, perro. ¡Ah, perro! ¡Ah, yo le hice tú! ¡Ah, es que Pylinder la película! ¡Ah, es que Pylinder la película es! ¡No! ¡No! ¡Es Star Trek! No... ¡No! 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 No! ¡No! No, no, no. No, no, no. Ahí está,갔다. ¡Ahí duro! Oh, está bien perro. ¡Nagüeo! ¿Te está tomando? Esperemos que compres moca-cola, güey. ¿Qué pedo contigo? ¡Lama Pache! ¡Está genial ese! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Que dibujan muy perro! ¡Está muy buenísimo, eh! ¡Está muy bueno! ¡Dibujan en el veinte! ¡Me quedó en el veinte! ¡No tiene nariz! ¡Me chocas! ¡Como! ¡Ay, qué dolero! ¡Está muy bueno! ¡Está malo! ¡Me humilló! ¡Venga, venga, venga! ¡No mames! ¡No! 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 ¡Mínimo! ¡No lo hice atravesado como bonas! ¡El chipeo! ¡El chipeo! ¡Pero espérate, espérate! ¡Está mal! ¡Dibujan! ¡No es la realidad! ¡Pero a ver si que algo relacionado a streamers! ¿A quién dibujamos? ¿A qué modo tu canal? ¡Halo! ¡Nom si antes! ¡D proyecto entech! ¡Halo que trabajo! Llegamos en t eye! ¡Nom si nyt! ¡Tenestro구요! ¡YiUP! ¡Se! Rubén Doblas, es el Ravos Yo hice a la Reavers Ah, perro, el lobo El de James Ay, cabrón ¡Ay, cabrón! ¡Qué bonito! ¡Sigue el lunes! ¡Jajaja! ¡A la vez! ¡Está cool, eh! ¡Está bueno, eh! ¡Está muy bonito! ¡A la vez! ¡El gigante no está muy bueno! ¡Se quedó chido! Alejandro el Capo La mapacha ¡Jajaja! ¡Está muy perro! ¡Hola, eh! ¡Qué bonita! ¿A poco sí tiene el micrófono? ¿Eh? ¿A poco sí tiene el micrófono? ¡Ah! ¿En serio raro? ¡Ojo! ¡El exilio! ¡Ya está triste! ¡Ah, qué chido! ¡Esto parece que Rubius dice! Luego dibujar mal, entonces no lo hice completo Y ya después ¡Va a purir! ¡Va a purir! ¡Ah, bueno! La cadita guiñando ¡Ay, suba los tweets! ¡No, no! ¡Esto es un quiero, bebé! ¡Me sale el chrico aquí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! No sé cuándo hay otro Simmides, streamer capa. Y ahora sí, una vez más, es totalmente libre. Ustedes hagan su estilo, hagan su desmadre. Y pues nada, dense. No sé cuándo hay otro Simmides, streamer capa. Esa carita feliz de 20 minutos está buenísima, ¿eh? ¿Acaso es en Shokas, Alex? Somos kawaii, no estás mal, ¿eh? La verdad, no estás mal. ¡Ojo! Le dijiste a tu chavo qué querían que pusieran, ¿verdad? Ok, Luzmich. ¡Hola! Está muy bonito. Está muy bueno. Muy perspectiva, ¿eh? Qué bueno. ¿Es de volver al futuro, pendejo? Exacto. No, también. También. El Yoko. Estamos con el Dieguete. La Mashape. ¡Ahora no mames! ¡Hola! ¡Hola! El Mashape, el dibujo ha sido bonito. Se le da el pasón ese gato. ¿De qué viene? No, pero no. Se le da el pasón. Nosotros nos vamos a hacer un evento así como... No sé. No, pero... ¡Ey! ¡Está bonito! ¡Qué lindo! Habría dicho que soy bien dislexico. Puse guardifón con H. Chale. ¡A la virga! ¡Ay! En primera había un Batman. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mamá! ¡Madre! ¡A WeWish! ¡A ver, comadre! ¡Ojo! ¡Esta! ¡Uy! ¡No! ¡Está bien bonito! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Uy, qué bonita! ¡Está increíble! ¿Te quedó genial? ¡No, macho! ¡Está bonito! ¡Está bien bonito! ¿Acá estás en Super K? ¡Mamá! Realmente está bien perro el perro ¡No, ya! ¡No, macho!